¿Qué tal estos chicharroncitos caseros bien, bien crujientes? Ahí te va, quédate hasta el final para que veas cómo nos quedan. Vamos a comenzar aquí con esta pieza que tengo, que es panceta de puerco. Mucha gente la conoce porque es de donde sale el tocino. Vamos a cortarlo, al contrario de la fibra, más o menos entre un centímetro y medio y dos centímetros de grosor. Para que nos queden bien crujientes por fuera y muy jugosos por dentro. Ya que los tenemos así, únicamente vamos a hacer unos pequeños cortes sin llegar hasta la parte de abajo. Nos vamos a quedar en el cuero. Esto es para la hora de la mordida, se nos haga más fácil arrancarle ese pedacito de pura carnita que tanto nos gusta. No saben cómo se me están antojando ya. Únicamente le vamos a poner sal. Y lo vamos a revolver. Ahora sí, en un sartén vamos a poner suficiente manteca. Acuérdense que los chicharrones hay que hacerlos con manteca porque ésta resiste más a la temperatura que el aceite. Y ésta no se nos va a quemar. A temperatura alta los vamos a dejar sellando. Y los vamos a dejar entre 18 y 20 minutos. Vamos a ponerle una cabeza completa de ajo, nomás la partimos por la mitad y la ponemos hacia abajo en la manteca. Aquí ya han pasado 5 minutos y vean el colorcito que va agarrando. Ya empieza como a tronar la parte del cuero, si escuchan. Mientras los dejamos otros 10 minutitos vamos a hacer un rico pico de gallo también. Este ya se los he hecho muchas veces pero igual les explico. Vamos a picar jitomate en cuadros y un poco de cebolla también finamente picado. Yo le voy a poner un chile jalapeño. Si ustedes lo quieren un poco más picante pueden sustituirlo por chile serrano. Y si lo quieren aún más picante lo pueden sustituir por chile habanero. Picamos un poco de cilantro y revolvemos todo nuestro pico de gallo. El chilito y el cilantro. Le vamos a agregar el jugo de medio limón, sal y pimienta. Ya saben si es recién molida sabe mucho mejor. Aquí chequen el colorcito. Ya está, se ven deliciosos y huelen muy bien. Aproximadamente pasaron 17 minutos. Depende el grosor de como los hayan cortado va a ser más o menos el tiempo. Pero el color es el que les va a decir cuando ya están. Chequen lo crujientes que están. Crujientes por fuera. Y la verdad la carnita por dentro está muy muy bien. Vamos a hacer nuestro guacamole. Este es muy fácil, ya saben. Vamos a sacar un aguacate. Y lo vamos a triturar en nuestro molcajete. Yo lo estoy haciendo en el molcajete, pero ustedes lo pueden hacer donde ustedes quieran y lo pueden aplastar con un tenedor. No pasa nada. Esto únicamente le vamos a poner sal, pimienta y también el jugo de medio limón para que no se nos vaya a oxidar. Y aquí es donde van a reposar nuestros chicharrones. Le ponemos nuestro piquito de gallo. Y ve nomás como se ve nuestro molcajete de chicharrones caseros. Ahora sí, pues ya saben. Vamos a ver. Muy bueno. El aguacate está muy rico. Están súper crujientes que es lo que más buscaba. Y la verdad a mí me encanta, pero a mí me gustan de otra manera. Te voy a decir cómo. Vamos a picar nuestros chicharrones en cuadritos. Y ya se la saben. Vamos a hacer unos taquitos de chicharrón. Nuestra tortillita, le ponemos un poco de guacamole con pico de gallo. Nuestros chicharrones bien crujientes. Nuestra salsita de chile de árbol picocita. Y unas gotitas más de limón. Y ahora sí, ahí va. Dicen que taco que cierra no es taco. Seguen cómo quedó este. Muy bueno en taco. A mí me encantan así con limón y salsa. Quedan especiales. Para que los hagas tú en tu casa. Buen provecho. Te invito a que te suscribas a mi canal, le des like a este video y actives la campanita para que te lleguen más videos como este. También me puedes dejar en los comentarios cualquier pregunta o duda que tengas. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!